Vamos a ver ¿Qué tiene de difícil esto? Lo que Esto Multiplicar No, porque aquí ya te lo mezcla todo A ver, va a ser igual Lo único que tiene de difícil son los pasos ¿En qué te trabuca, Carmen? ¿Qué es lo que crees tú que es? No sé, estamos en el final Claro ¿Y dónde te lías? Para restar, multiplicar, con la potencia Yo yo subo con la potencia A mí la ponen igual Dos tercios por No veo escribiendo Yo lo hago paso a paso Y yo lo escribo todo Pero hago el mínimo como un múltiplo que es 4 Esto se queda igual 4 entre 2, 2 por 1, 2 Vamos a ver Yo hago primero el mínimo como un múltiplo que es 4 4 entre 4, 1 por 3, 3 4 entre 2, 2 por 1, 2 Y ahora menos un sexto por Es 6 Ahora Venga Mira, 666 El número del demonio Para saber si estáis juntas Para saber si estáis juntas ¿Sabéis lo que le ha pasado a las 3 chavalas esas, no? Que la han atropellado Que la han atropellado ¿Por qué? 3 chavalas que la atropelló un coche Porque hicieron la vieja jugada Que la conoce y decís Yo me quedo a dormir En cambio a mi amiga Mi amiga se queda a dormir en mi casa Y se fueron a una fiesta Y volvieron andando Y las atropelló un coche Y las ha matado ¿Y otros dos? ¿Qué son donde? No sé, por ahí en España Sí, sí Bueno, no sé cómo lo harían Ya Nosotros no nos quedamos dormidos Lo dicen los padres La otra la dice Y se van por ahí Es una broma No pasa nada Hasta que pasa algo Siempre Movi, mamá, estoy aquí O voy para allá O Es que Yo no quiero ni pensarlo Los padres como tienen que estar 6 entre 3, 2 Por 1, 2 Y la sensación que tienen De los padres De que a lo mejor No lo han cuidado bien O no se han dejado engañado Pero eso luego pasa a cualquiera Claro 3 cuartos menos 2 cuartos 1 cuarto 5 sextos menos 2 sextos 3 sextos Vamos a ver Aquí hay algo Voy a gritar, ¿vale? Y cuando voy a gritar ¿Qué voy a decir? Siempre que digo que voy a gritar ¿Qué digo? ¡Simplificar! ¡Simplificar! Es que si haces 3 sextos cuadrados Te quedan números muy grandes Y los números grandes Te hacen que las operaciones Sean más difíciles O que sea más fácil Que te equivoques 1 elevado a 2 ¿Por qué elevado a 2, no? Esto sería 1 medio elevado a 2 Porque la simplificaba Claro Y esto puede ser la diferencia Entre tenerlo bien Y tenerlo mal Ahora Esto sería 2 tercios 1 cuarto al cuadrado ¿Cuánto es? 1 al cuadrado Que es 1 1 Y 4 al cuadrado Pero lo que sería 936 ¿No? Sí ¿Y la simplificaba? Sí Lo simplificaba Antes de operar Antes Antes Dice Dice Como dentro Del instituto Que no se hace Lo que En plan Porque Lo de La De hecho La Para rechar Y eso que hay que hacer Las cosas hechas primero Que después que pone Los dos números De que se recha Los dos Esto Minimo Con múltiplo ¿Qué pasa? Que no sé Cómo lo hago Que lo trabajo Nunca ¿Qué pasa? ¿Qué bien ¿Cómo se De la De la De la Venga ¿Cuánto da? 2 58 Ahora se multiplica 2 por 1 2 3 por 16 48 48 Y aquí queda 1 por 1 1 Y 6 por 4 24 ¿Y la de 24 48? No Ya la estás liando Vas a tardar más Si simplifica esto 2 entre 48 Es 1 Partido de 24 Menos 1 Partido de 24 0 2 entre 48 Es 1 Partido de 24 Porque lo divide entre 2 ¿Y si lo hiciera con el mínimo Con un múltiplo? No 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 Es muy curiosidad Porque con el múltiplo Pues sería 2 partido de 48 Menos 1 Partido de 24 El mínimo Con múltiplo Es 48 48 Entre 48 1 Por 2 2 42 Entre 24 2 2 2 2 2 2 0 Partido por 22 Simplificante Es más fácil 2 3 2 2 2 Gracias.